¡Hola! ¡Acá mi el lobo! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Que para chavales! ¿Cómo lo llevamos? Estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de Roblox Volvemos chicos a Fruit Battlegrounds Y en esta nueva actualización chicos Han traído 3 codiquetes nuevos Aparte de estos 3 últimos códigos Que han sido publicados Te voy a decir 4 códigos antiguos Que siguen funcionando todavía ¿vale? Así que venga chavales vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos al lío Para canjear los códigos de juego tenemos que ir aquí donde pone hacer girar la fruta Luego le tenemos que ir aquí donde pone spin Y aquí en la parte izquierda donde se ponen los códigos del juego ¡Buenos días chavales! ¡Viva el Betty! Oye por cierto antes de decirte Los 3 últimos códigos nuevos que han sido publicados Tienes que pegar un buen like a este vídeo Para que este vídeo llegue a 3.000 pollos Vale si este código Digo estos códigos Si este vídeo llega a 3.000 pollos Me pondré muy contento porque el pollo está alto ¡Oh bueno! Y ahora sí chavales os dejo ahí con los códigos El último código que ha sido publicado chicos Aquí en Free Battlegrounds Y que nos va a dar gemotes ricos 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 Es este Wopzer 620 Admiración ¿Vale? Código del copo de bueno Que nos va a dar unos gemotes muy ricos Oye por cierto Si os sale alguna legendaria alguna mítica Ponérmelo por comentarios que os leo ¿vale? Wopzer 620 Admiración Oye ahí Código canjeado Y no te voy a estudiar el vídeo que tengo más códigos ¿eh? Ahí los tienes True Menace ¿Vale? Que es un código que nos va a dar gemitas Para que consigamos nuestras míticas y nuestras legendarias Por cierto Si cuando tires te toca una mítica o una legendaria Ponmelo por comentarios ¿vale? Te estaré leyendo y traer un corazoncito a tu comentario True Menace Canjeamos Oye ahí Código canjeado El segundo código nuevo es este Most 4TED También código chicos Que nos va a dar un montón de gemitas Todos guapos Vamos a canjear los chicos Most 4TED Ahí tenemos Código canjeado Y el tercer código nuevo es este It's time Admiración Admiración ¿Vale? Código que también nos va a dar gemotes Todos guapos Venga esas míticas chicos Venga esas míticas Uli ahí Uli 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 Madre mía ¿Cómo está el pollo? Y no te vayas a estudiar el vídeo Que tenemos más códigos Estos son los códigos antiguos Que siguen funcionando THX4 610 Admiración Admiración ¿Vale? Este código sigue funcionando Y nos dará gemitas También tenemos este OMG600K Admiración 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 ¿Vale? Código que sigue funcionando todavía Código del copo de bueno También podéis canjear este HIDE 590 ¿Vale? Que también nos va a dar Recompensas en forma de gemitas Códigazos también del copo de bueno Y el último código que sigue activo chicos Es este 580FLAMES ¿Vale? Es un código que nos va a dar 500 gemotes también Y ya está chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 3000 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Haduken! ¡Haduken!